Amigas y amigos, les voy a enseñar a hacer este fácil tulipán que adorna tanto las casas Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Un palito de brochet, al cual le pongo una cinta o foamy o lo que quieran le hago un tope, ¿sí? de la punta un poquito más abajo le hago un tope dando vuelta varias veces en el mismo lugar y siguiendo hacia abajo esto va a evitar que se escape la flor y que quede feo ¿Qué más vamos a necesitar? para hacer la hoja este es el molde, todos los moldes como siempre están en mi blog vamos a poner tela doble abajo le vamos a agregar guata ¿sí? vamos a coser todo alrededor y por esta abertura lo vamos a dar vuelta una vez que lo tenemos así metemos el excedente hacia adentro y le pasamos de punta a punta con la máquina le hacemos unas puntadas si quieren le pueden hacer también las nervaduras una vez que tenemos esto vamos a pasar a cortar la flor en la tela que ustedes gusten de 13, ¿sí? por 7 vamos a doblar por la mitad vamos a coser por el margen ¿sí? acuérdense que dejamos margen entonces por donde tengo marcado el molde por ahí cosemos de punta a punta va a quedar un tubo que nos va a quedar así este es el tubo en la parte de abajo no doblamos el margen lo dejamos así suelto pero le pasamos un pespunte alrededor de la marca del molde y de la parte de arriba lo pueden planchar obviamente al margen hacia el lado del revés o le pueden hacer unas puntaditas como ustedes gusten como esta es muy finita la tela yo le hice unas puntaditas pero si es más gruesa al estilo de esta no hace falta las puntadas dejen bastante margen acá arriba, ¿no? para que no se vea cuando doblen los bordes ¿qué vamos a hacer? vamos a poner nuestra tela la parte de abajo en este momento va a quedar hacia arriba sigue del lado del revés y acá está el tope alrededor del tope ¿ven? alrededor del tope voy a ajustar agarren con un hilo que sea fuerte como el hilo cedil por ejemplo para que no se les escape no se les escape el no se les rompa mejor dicho el hilo ¿sí? le hacemos dos nudos bien ajustado vamos a cortar el excedente y vamos a dar vuelta hacia arriba ¿ven? bien una vez que tenemos esto listo simplemente lo vamos a rellenar rellenamos bien la base ¿sí? que quede pareja de todos lados para que no quede como este hacia un costado nuestro tulipán vamos rellenando la base ¿ven? como va quedando bien rellena la base vamos a poner un poquito más de relleno no nos tenemos que pasar tampoco con el relleno para que no nos dificulte después coser la parte de arriba bien una vez que ya tenemos listo nuestro relleno nuestro relleno ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos sobre todo donde está la costura vamos a doblar así por la mitad aplastamos y acá donde tengo justamente mi mitad del tulipán vamos a hacer una puntada agarrando las dos telas hago la puntada y remato y después de este lado que tengo abierto también lo abro lo doblo así este también hago coincidir los costados ahí esto tiene que tocarse todos voy a unir primero este con este porque si no como es una tela muy finita me va a dar un poquito de problemas y ahora este con este ahí está yo les recomiendo más que utilicen un piqué y no una tela tan finita como estoy usando yo porque este se les complica un poquito al coser les va a llevar más tiempo bien vamos a cortar y ahí queda listo nuestro tulipa y le vamos a agregar obviamente la este la la hoja que no hace falta ponerle un alambre porque sola si toma la forma hacia un costado espero que les haya gustado que lo hagan y comenten nos vemos en el próximo tutorial